En 2023 llegaron muchas marcas de manera oficial a México compitiendo con buenos precios y buenos dispositivos. Sin embargo el 2024 apunta que será aún mejor y es que me emociona mucho ver esta marca a la cual le veo mucho potencial como lo es Tecno. Y en este caso vamos con uno de sus dispositivos más baratos, el Tecno Spark 10 Pro. ¡Vamos con el unboxing! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Bienvenidos al unboxing de este Tecno Spark 10 Pro. Un teléfono muy económico pero que tiene muy buenas características. Déjame decirte que este teléfono lo puedes comprar desde Mercado Libre. Te voy a dejar el link de compra aquí abajo en la descripción. Yo lo conseguí justo ahí en la tienda oficial de Tecno que ya llegó de manera oficial a Mercado Libre por un precio aproximado de $3,410 pesos mexicanos. Me parece un excelente precio por este tipo de dispositivos. Ojo y también yo conseguí una de las versiones que se llama Eclipse Lunar según yo. Y creo que está como $100 o $200 pesos más arriba de las otras versiones. Porque esta me atraía muchísimo sobre todo por el color, el diseño que tiene. Vemos la cajita y acá arriba nos dice que tiene hasta 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Pero estos 16 GB de RAM son 8 GB de memoria RAM normales y 8 GB de RAM virtual. Por acá vemos algunas de sus otras características. Cámara frontal de 32 megapíxeles, procesador Helio G88, 50 megapíxeles su cámara principal y una pantalla con resolución Full HD Plus y 90 Hz en tasa de actualización. Y pues bueno, ahora sí vamos a destaparlo. Por aquí creo que ya le rompí un poquito la etiqueta que traía por acá. Pero bueno, aún así yo creo que ya sale la cajita para ver qué es lo que nos incluyen en este teléfono. Ya saben, próximamente tendremos el análisis completo. Y pues bueno, como pueden darse cuenta, la marca tiene este tipo de etiquetas muy al estilo de la cajita. Lo cual se me hace muy sinérgico, por así decirlo. Y pues bueno, aquí vemos también más características de este teléfono. Tiene 90 Hz en tasa de actualización. Voy a ponerlo por aquí. No quiero darle la vuelta para enseñarles el diseño hasta el último. Y vamos a ver qué más nos incluyen acá en la cajita. Primero que nada, tenemos los 12 meses de garantía. Lo cual está súper bien. Y tenemos por acá algunos manuales más. De este lado vamos a encontrar todavía más cositas. Y es que tenemos por acá nuestra funda TPU. Muy normal, como prácticamente cualquier otro dispositivo. Y de este lado vamos a encontrar nuestro cargador. Que de hecho viene aquí con la marca Tecno. No es, digamos, un cargador genérico. Y veamos, la carga máxima es de 18 watts. Aquí se alcanza a ver. Entonces no está nada mal para los 5000 mAh de batería que tiene este teléfono. Y bueno, por último tenemos esta otra cajita que no quiero romperla. Ahí está. Ya se abrió esta cajita. Y vean todo lo que nos incluyen de este lado. Tenemos nuestro USB tipo C. Aquí en color blanquito. Y también nos incluyen unos auriculares. Pero no alcanzo a ver si la entrada es tipo C. No, es una entrada de 3.5 milímetros. Así que ya tenemos un spoiler de que el teléfono incluirá esta entrada en su diseño. Así que vamos a guardar todo esto. Y vemos el diseño del teléfono más de cerca. Oigan, y algo que no había visto es que aquí viene el pin para insertar nuestra nano SIM. Se me estaba olvidando y ahorita lo encontré ya que iba a cerrar la cajita. Pues bueno, aquí viene. Y tiene un diseño un poquito diferente, como más rectangular a lo que estamos acostumbrados. Y pues bueno, ahora sí ya tenemos el teléfono listo para quitarle esta etiqueta. Pero antes quiero decirte que este modelo en particular, el Spark, es la gama de entrada de esta marca Tecno. Entonces, por el precio que tiene me parece más que justo. Ahorita al final te digo dónde lo puedes comprar porque no solo está en Mercado Libre. Y pues bueno, ya le quité por acá esta etiqueta que traía. Vean qué hermoso es este teléfono en la parte de atrás. Acá abajo tiene esta sensación como de gamusa, como de piel. No sé cómo decirlo, pero vean el diseño. Está muy, muy bonito. Y en la parte de arriba tampoco es que sea completamente liso el teléfono. Justamente por eso conseguí esta versión de Eclipse Lunar. Así se llama el diseño. Porque hay otras ediciones de este mismo celular que es de un solo color todo la parte de atrás o de un solo tono. Entonces, este me atrajo más. Y como puedes darte cuenta, vean, lo voy a acercar un poquito. Y vean, en la parte de atrás pues no se quedan las huellas. Es una buena señal de que lo puedes traer incluso sin funda. Y en la parte de arriba también alcanzas a percibir por ahí ese ligero diseñito que tiene en la parte de atrás. Obviamente no es completamente liso. Y pues bueno, vamos a ver más características físicas. Tenemos por acá botón de desbloqueo que también funcionará como lector de huellas, yo creo. Tenemos controles de subir y bajar volumen. En la parte de arriba no tenemos prácticamente nada. Es muy cuadrado el teléfono, como puedes darte cuenta. En el otro lateral vamos a ver qué tipo de ranura nos incluye de este lado. Así que destapamos, sí, la bandejita más completa. Dos nano SIM y una micro SD. Así que puedes ponerle dos chips, tener dos números al mismo tiempo. Y además de eso, ampliar la memoria mediante una tarjeta micro SD. En la parte de abajo vamos a encontrar el jack de 3.5 para conectar nuestros auriculares de cable. Que ya no los incluyen en la cajita USB tipo C y el altavoz principal. En la parte de atrás, como te decía, tenemos este diseñito muy bonito de los que más me ha gustado. Pero ojo con los detalles que trae en la parte blanca de acá arriba. Y es que lo voy a acercar nuevamente para que vean. De este lado tenemos la marca y el modelo Tecno Spark. También nos dice que es una cámara principal de 50 megapíxeles con AI, es decir, inteligencia artificial. Por acá tenemos el flash LED. Aquí otro sensor que la verdad no sé para qué sea, pero lo probaremos obviamente. Y en la parte de arriba tenemos la cámara que será la principal. Y vean, la apertura focal ahí nos dice que es de 1.6. Unos detallitos que de verdad le dan un toque espectacular a este teléfono. Y en la parte de abajo simplemente que es la cámara dual. Eso es lo que nos indica en la parte de atrás. Pero vean, al ser un teléfono de gama baja, nuevamente te repito como en algunos otros videos. No significa que sea malo, no significa que tiene que ser un teléfono feo. Al contrario, puedes encontrarte joyitas como este Tecno Spark 10 Pro. Es por eso que tenía mucha emoción de traer este dispositivo aquí al canal. Porque esta marca de verdad que le veo muchísimo potencial. Y al llegar de manera oficial a México, ahora sí me tiene muy emocionado de lo que podremos ver de esta marca. Y pues bueno, ya lo encendí. Voy a configurarlo. Y en cuanto esté listo, regresamos. Pues bueno amigos, ya tengo aquí configurado el Tecno Spark 10 Pro. Como puedes darte cuenta, sí trae varias aplicaciones. Pero son más como herramientas, calculadora y todo eso. Por acá trae algunas de la familia HiOS, que es el sistema operativo de Tecno. Viene basado en Android 13. Y la verdad es que el menú es bastante bonito. Es algo diferencial. Porque de verdad no estoy viendo un Xiaomi, no estoy viendo un Realme. Estoy viendo un sistema operativo algo diferente. Y la verdad es que eso me gusta, que lleguen cosas frescas de este lado del mundo. Por acá vamos a ver más características del teléfono. Y vean, es el Tecno Spark 10 Pro. Por aquí nos dice que es Android 13. Procesador LOG88, que ya lo estaremos probando con algunos videojuegos. También la cámara frontal es de 32 megapíxeles, que está en este puntito, en el centro del teléfono. 256 GB de almacenamiento, que ya vimos que puedes ampliar mediante microSD. Batería de 5000 mAh. Y una buena diagonal de pantalla. Como puedes darte cuenta, es un teléfono muy bonito, algo cuadrado, pero muy moderno. Un diseño de verdad espectacular, sobre todo en este color. Y ya trae todas las aplicaciones de Google, así que ni te preocupes. Es un teléfono completamente global, así que va a funcionar prácticamente en cualquier parte del mundo. Y obviamente viene desbloqueado para que lo utilices con la compañía que más prefieras. Yo le estaré descargando algunos videojuegos, algunas aplicaciones de streaming. Para ver por ahí HBO Max, Netflix y todo eso a ver si funciona perfectamente. Y algunos videojuegos que más o menos le exijan un buen rendimiento a este teléfono. Así que lo estaremos probando por completo próximamente. Esto simplemente fue el unboxing, ya vimos que nos incluyen audífonos, el cable, el cargador. Viene muy completa la cajita del Tecno Spark 10 Pro. Otra cosa que me gustaría señalar es que ya trae preaplicada por aquí enfrente una mica. Creo que se alcanza a apreciar perfectamente aquí en la cámara. Ya trae una mica puesta, así que por protección ni te preocupes. Este teléfono va a traer prácticamente de todo. Así que es una excelente opción. Y un Tecno Spark 10 Pro lo compras en Mercado Libre. Así que te lo recomiendo bastante si buscas un teléfono súper rendidor y sobre todo con un bajo costo. Pero ya lo estaremos probando al completo y ya te traeré todos los detalles de cada uno de sus componentes. Y pues bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí este video. Ya sabes, si te gustó o te ayudó, dale like, comparte con tus amigos. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Este fue el unboxing del hermoso Tecno Spark 10 Pro. Con esto llega Tecno al canal y llega de manera oficial también a México. Nos vemos en el siguiente chicos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!